Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo Preami que realizamos cada jueves a las 4 de la tarde y que además tenemos ya varios episodios en nuestro canal de Youtube que ustedes pueden ver y disfrutar en línea o también ver las grabaciones y compartirlas con otras personas. Y vamos a entrar aquí en conversación con Karen Álvarez, que es la cofundadora y creativa justamente de la compañía que se llama Charmy Dance Studio y le queremos preguntar, primero vamos a contar que esta compañía es un espacio creado para el bienestar y la recreación de mujeres que buscan una opción diferente al tradicional gimnasio. Es un lugar de sano esparcimiento donde las mujeres encuentran su esencia, liberan su espíritu, cuidan su cuerpo y vuelven a encontrarse a ellas mismas como mujeres valiosas, hermosas y únicas. Así que Karen, bienvenida a esta Maratón de Emprendimiento. Y hay algo en lo que usted nos hace mucho énfasis y quiere compartirlo hoy con la gente que nos ve en diferentes ciudades y países es la importancia de seleccionar ese talento humano de una manera adecuada para que como emprendedores tengamos el equipo de trabajo adecuado para lograr los objetivos y cumplir ese propósito. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es súper importante seleccionar bien el personal ya que ellos son la personificación de la marca, ¿cierto? Son el contacto directo con nuestros clientes y son los que deben de llevar un proceso sano y responsable con las alumnas. Entonces es muy importante. Bueno, otro tema que nos menciona Karen es el que tiene que ver con la pasión, que obviamente un emprendedor tiene que ser muy apasionado con lo que hace, pero a la par, de manera simultánea, ir cuidando mucho el tema de las cifras y sobre todo la rentabilidad. A ver, hablemos sobre eso. Sí, muchas veces nos dejamos llevar de las emociones, del corazón, de lo que está pasando en el momento, ¿cierto? Y nos olvidamos un poquito que hay que aterrizar nuestras ideas, hay que pensar con cabeza fría y hay que tomar decisiones acertadas porque es un negocio y tiene que dar rentabilidad. Bueno, equilibrio entonces entre esa pasión y también la rentabilidad. Por acá tengo a Liliana Gallego, que es la directora de CREAM, incubadora de empresas, que le quiere formular unas preguntas. Bueno, Karen, muy interesante toda esta propuesta que estás haciendo, pero ¿qué medios de comunicación has utilizado para difundir tu emprendimiento? ¿Cómo haces para capturar esos clientes que en realidad tengo entendido que el 100% son mujeres? Sí, bueno, nosotros nos hemos apoyado mucho de las redes sociales, utilizamos el Instagram, el Facebook, también tenemos convenios con algunas empresas donde las mujeres van a hacer otro tipo de actividades, y pueden ser nuestros aliados a la hora de traer nuevos clientes. Cuéntale a las personas que están hoy compartiendo con nosotros, ¿cómo hiciste para identificar esta iniciativa? ¿De dónde sale la idea de generar un espacio específico para un nicho tan característico como es el femenino? Bueno, pues yo practico el pole dance, entonces nunca me gustaron los gimnasios convencionales y siempre buscaba como una opción diferente, entonces al ver que en la ciudad no estaba como un lugar donde yo pudiera estar buscando lo que necesitaba, decidí crear con un par de amigas un lugar así. Karen, mirando aquella cámara, la de la derecha, nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes, por qué visitar el lugar. Bueno, yo invito a todas las mujeres de la ciudad de Medellín y las que vienen a esta ciudad a que visiten nuestro estudio, ya que es un lugar diferente, es un lugar lleno de diversión, de clases divertidas, donde las mujeres se sienten únicas y se sienten ellas, entonces los invito a que visiten nuestro espacio y conozcan Charme. Bueno, muy bien. Finalmente aquí tenemos a Liliana que es experta en el tema de emprendimiento y usted como emprendedora, ¿qué le quisiera preguntar? Yo le quisiera preguntar a Liliana, ¿qué proceso debo de hacer para potencializar mi negocio en este momento? Pero, a ver Karen, ¿un proceso en qué área? Porque cada una de las áreas de la compañía se puede potencializar y cada una tiene un proceso distinto, entonces es muy importante identificar cuál es en este momento la necesidad puntual que tiene. Publicitaria. Bueno, para identificar un proceso en el tema publicitario, ahorita inclusive teníamos un emprendedor que se especializa precisamente en posicionamiento de marca. Tenemos que tener muy claro, primero, ¿cuál es el valor agregado? ¿Cuál es el dolor que vamos a satisfacer en ese público? ¿Cuál es nuestro público? Y conjugando esas dos cosas poder hacer una ruta efectiva para poder promocionar tu emprendimiento y lograr ampliar ese perfil de clientes que tiene.